A los niños favoritos del planeta... ¡Avantaos a los pañales! ¡Vamos, Patagín! ...dando el salto a la pantalla grande. Rupert. La película. Aventuras en pañales. ¿Acaso se esperan? No, los perros van al cielo, ¿sabes? Con Tommy, Jackie, Fiddy Lee, Angélica y... El Pequeño Dill. Vamos a tener que cambiarle el pañal.